¿Qué es la Secretaría de la Ciudad de la Ciudad? En la cual estamos invitando a toda la población a participar, no importa la edad, no importa el género, es totalmente gratis, que es algo muy importante en lo que nosotros apostamos mucho. ¿Las personas interesadas pueden inscribirse acá en el municipio? Las personas se pueden inscribir en el municipio, también se pueden inscribir en los referentes que vinieron a la primera reunión, las escuelas, las instituciones sociales, y si no se pueden inscribir acá en la caja del municipio con Fernando Maga. Y aquel que no se inscribe y que el 23 de septiembre quiera ir, también puede concurrir. A nosotros nos gustaría más o menos saber unos días antes cuántas personas son para poder armar la logística de mejor manera, a ver qué salón del asador vamos a utilizar, si el grande o el chico. También vamos a dar algún café, algún jugo, y nos gustaría también saber cuántas personas son para poder acceder a esos alimentos, a esas cosas que le vamos a dar a la gente. Esta escuela también apunta al compromiso de la comunidad, porque a veces se habla mucho de la policía, de su papel, de su respuesta, pero la comunidad tiene que contribuir también. Sí, nosotros pensamos que la seguridad es un problema de todos, de toda la sociedad, y que la policía sola no es la única responsable de mantener la seguridad en una localidad, en una comunidad. Por eso nosotros tenemos el deber y tenemos el derecho también de participar como ciudadanos, como ciudadanos civiles, en colaborar, y también estar en conocimiento de cómo actúa la policía en los diferentes casos, para que nosotros también, si en un momento dado la policía no actúa como tiene que actuar, nosotros tengamos también el conocimiento y la herramienta para poder decirlo y para poder tratar de que las cosas funcionen mejor. Así que esta es una oportunidad que nos da la Jefatura de Policía de San José, totalmente novedosa, totalmente nueva. Es la primera vez que se va a hacer acá en el departamento de San José, nosotros queremos aprovecharla, pero queremos que la gente lo aproveche. Por eso invitamos a la población a que llegue el 23 de septiembre, que es un día miércoles, a las 19 horas, de 19 a 21, nos acompaña, y después todos los miércoles, durante 5 miércoles, se van a estar dando estas charlas, que van a estar a cargo de diferentes profesionales, para jóvenes, para niños, para adultos, para toda la población, y donde también después se va a entregar un diploma a todos aquellos ciudadanos que participaron, y más que el diploma, nosotros estar tranquilos de que están todos con conocimiento de cómo se debe actuar en estos momentos de tanta inseguridad que estamos viviendo en el país, y por ende también acá en Libertad. Agradecer a los compañeros del Consejo que le han dado para adelante a esto, a la Jefatura, al Gobierno Departamental también, que viene colaborando, y a ustedes, la prensa que lo están difundiendo.